El reino malo, mi vida es la educación, el reino malo, mi vida es la educación. Cristo es controlista, la voz es compasiva, y Dios mi margen viva, en el viento de vos. Y Dios mi margen viva, en el viento de vos. Así que la tierra y el cielo, que dice hermosura, desnuda, tromba y tromba y tromba y tromba. Y le da mal gallés, desnuda, tromba y tromba y tromba. Y le da mal conmigo, y Dios mi margen viva, perdona mi pecado, con el reino malo, y Dios mi margen viva, en el reino malo, aquí está la tierra y el reino malo, y Dios mi margen viva, en el viento de vos. Y Dios mi margen viva, en el viento de vos.